Entonces me parece que se están rompiendo algunas reglas de juegos que tendrían que ser claras. Yo veo la ficha de Encuentro Cívico Radical con Rizuela del Moral al Comité Nacional, con Marta Grimó al Comité de la Provincia, con Ricardo Guzmán de la Capital, y veo la consigna que tiene, que es Pasión por Catamarca, y yo ya a esta altura del partido, a tan pocos días que nos quedan de la finalización del proceso electoral, yo diría pasión por los espacios públicos contratados por la CPL, fíjense la paradoja, si nosotros que somos un sector que hacemos un enorme esfuerzo económico, un enorme, porque acá no sacamos ni de la municipalidad de Valleviejo, ni de la municipalidad de la capital, ni del gobierno de la provincia, hacemos un enorme esfuerzo económico para ir a competir en el proceso electoral interno de la Unión Cívica Radical. Entonces digo, y concluyo con esto para que empecemos las preguntas y ustedes creen inconvenientes, digo, el daño económico que nos han hecho es tremendo, pero el daño político electoral a cinco días de concluir este proceso es inconmesurable, es inconmesurable. Entonces yo responsabilizo políticamente a Encuentro Cívico Radical. Estas cosas no se hacen en la Unión Cívica Radical. No es la manera de llevar adelante un proceso, ellos no lo necesitan. Casi obscenamente han bajado estos últimos días toda la superestructura del gobierno municipal y del gobierno de la provincia. Y encima se fueron a apropiar de espacios que nos corresponden a nosotros. Entonces, por eso digo que son más de lo mismo, el módulo operante y las metodologías son las mismas que lleva adelante, mira que lleva Jalil. Entonces esto es lo que hay que cambiar definitivamente. Nosotros no vamos a consentir, más allá del daño económico que ya nos han hecho, pero no hay que consentir este tipo de cosas. Seguramente no aparecerá ningún afiche más. Bueno, quédense con la plata. Quédense con el daño político y electoral que creen que le han hecho a un sector interno. Pero no vamos a consentir bajo ningún punto de vista este tipo de conducta y de actitudes que manchan un proceso electoral que tenía que haber sido distinto. Nosotros fuimos a la competencia electoral, estamos inmersos con mucha legitimidad política, con un gran esfuerzo económico, con un gran esfuerzo de la militancia, en toda la capital y en todos los lugares de las provincias. No merecíamos este tipo de acciones de ventajas, de ventajillas electorales sin sentido. Entonces yo les pido a los jefes de campaña porque me acaba de informar la empresa que no tienen responsabilidad en este tema y que la responsabilidad la tienen encuentros cívicos radicales que iban a poner las fajas correspondientes por ocupación de espacios que no les corresponden ni que les corresponden a la CPL porque lo pagamos. Pagamos la totalidad de lo que nos han exigido, digamos, por la contratación de esos espacios públicos. Entonces responsabilizo públicamente y les pido a las jefaturas de campaña de encuentros cívicos radicales que llevea este tipo de cosas que lo único que hace es bajar el nivel de un proceso que tenía que haber sido transparente. Esto es deslealtad desde todo punto de vista. Doctor, le quería hacer la consulta. No sé si usted lo sabe, seguramente que sí. Esta empresa que usted hace mención, usted dice que puede ser algo fortuito, pero no sé si usted tiene conocimiento que esta empresa está vinculada familiarmente con el primer mandatario provincial. ¿Cree usted que fue un caso fortuito? Yo no voy a entrar en suposiciones. Yo he llevado adelante acciones concretas, la he intimado, la he intimado para que de manera inmediata la empresa estésis y publicidad me separen, lo que nosotros hemos pagado. Lo hicimos a través de esta carta de documento. Ustedes la tienen acá a la vista, el señor Terenga, digamos de manera que la empresa tiene que responder. Pero también está la responsabilidad política de encuentros cívicos radicales. Responsabilidad política que la tiene y que es profunda. ¿Saben qué me hace? Trasladar esto a los 80. El modus operandi, en este caso concreto, de cómo han actuado con afichas que no le corresponden, pegando en la vía pública, después se llenan la boca de la moral y trabajan para ser próceres. Pero este tipo de cosas, me hace acordar a los 80, cuando gobernaba Ramón Sabi. En aquella época no había lugar para disenso, mucho menos dentro de los partidos. ¿Cuál es el sentido desde una concepción totalitaria hallazar como han hallazado? En lugares donde no le correspondía, que alguien me lo explique. Entonces yo lo que pido, que se revela de manera inmediata que los comités de campaña respectivos salgan a despegar los afiches que no los corresponden porque los está pagando la CPR. Con esfuerzo económico propio, no sale de ningún despacho oficial. Entonces que de manera inmediata lleven adelante porque si no, están enturbiando, están enturbiando sin sentido un proceso que tiene que ser transparente. Lo que quiero denunciar públicamente, siguen entorpeciendo el proceso. Nosotros tenemos una carta en la peatonal de la ciudad capital, que la venimos teniendo que es para llevar adelante la actividad proselitista, como lo hacen otros partidos políticos y como lo debieran hacer otros sectores internos. Acaban de ser desalojados. Ya es la segunda vez por personal que responde Ricardo Guzmán. Empleados municipales, digamos, nos han desalojado en este proceso, digamos, que estamos llevando adelante. En democracia no tiene que ocurrir este tipo de cosas. En democracia tiene que existir la tolerancia, tiene que existir la posibilidad del disenso. Guzmán tiene que entender que si está preocupado porque Sinchi y Silvia Romero vienen logrando un crecimiento sostenido en la baleada de la capital en donde va a ser derrotado, bueno, lo discutamos en ese término. Pero no busquemos este tipo de cosas para trabar el proceso electoral que está llevando adelante la corriente progresista radical. Utilizando mecanismos del Estado. Esto es lo que no se debe hacer en política. Nosotros lo hemos sufrido, el frente cívico y el radicalismo ha llegado en el 91 para cambiar este tipo de cosas y este tipo de metodología. No para volver a la nostalgia de los 80, donde las democracias eran para uno y las concesiones autoritarias para los que pensábamos distintos. Entonces yo llamo a la reflexión a los responsables políticos y a los candidatos de encuentro cívico radical Marta Grimó y Ricardo Guzmán para que de manera inmediata se vean este tipo de actitudes.